Este 2 es casi gol diria Ese va a ser así Esa es la que puede tardar en la equipe Esa es la que puede tardar en la equipe Esa es la que puede tardar en la equipe Si lo clavan lo gana El... Que golazo Para vos no te va a utilizar